Y así era él, ¿no? Siempre certero, siempre prudente, era un señor hombre. ¿Les guste o no les guste? Yo soy punta de lanza. Impuse la moda del tinamóvil. Debe ser un presupuesto importante de la casa darle de comer a tanto. Sí, con miedo. Me muerden hasta los perros de peluche. Sin Tanto Show, con Nerio Torres. Desde hace muchos años, en otras condiciones, pero que hoy decide participar en política. Y le agradezco muchísimo, Yasmín López, mejor conocida como Tina Tuyub. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa, Tina. Hola, al contrario, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto volver a verte después de tanto tiempo. Te sigo en redes y eso, pero no habíamos podido coincidir. Pero sabes que mi cariño para ti y tu familia. Gracias, Tina. Tú igualita, mientras ya uno está pasando apuros. Tú estás preciosa e igualita. Muchas gracias. Muchas gracias, Tina, por estar con nosotros. Cuéntanos, para los que no saben este interés que tú tienes de representar a los yucatecos, ¿cómo surge eso? ¿Cómo es que llegas para esta boleta del 2 de junio para estar como una opción del PRD? Claro que sí. Bueno, a mí siempre me ha gustado la cuestión de la política. Desde muy jovencita me gustó participar activamente, en el sentido de que me gustaba ir a las reuniones. En aquella época, pues todo era tricolor, ¿no? Y me gustaba, hice amistad con mucha gente de la política. Luego, cuando llego al teatro regional, pues el teatro regional una de sus características es que es teatro político. Ajá, sí. Y siempre, desde nuestra trinchera, hemos comentado, hemos hablado de política, en forma cómica, pero verdadera, ¿no? Entonces, llega una invitación para participar de una manera activa, de parte del licenciado Andrés Manuel Puesto Obrador. Es 2006 esa vez. Es el año 2006 y estaba él en PRD, acababan de fundar el PRD y me encanta la idea, me gusta su proyecto y llego al PRD como candidata a diputada federal por el cuarto distrito. Que era bien duro. Bien difícil. Bien difícil. Y, pues, no gané, pero hice un buen papel. Y al año siguiente, don Héctor fue candidato a gobernador del PRD. Y luego él ya se puso enfermo y eso, ya no pude participar. Falleció. Y me vuelven a invitar. Y acepto como candidata a presidente municipal de Mérida en 2018. Sí, recuerdo 2018. También recuerdo que ahora otros candidatos andan que si el vehículo, el que transporta, pero el tinamóvil, originalmente, lo debiste patentar para que te cayeron a lana por él. Qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices, porque les guste o no les guste, yo soy punta de lanza. Sí, la original. Sí. A mí me encantaba ver tus caminatas y tus puntos de impacto. Sí. Porque no se nota la cantidad de gente que luego, ya no sabes ni por dónde uno está caminando. Lo que yo notaba en tus caminatas era que la gente de las casas era la que hacía bulto, digamos. Pero tus equipos siempre has sido bastante tú moderada. Sí. Con el tema de quiénes te acompañan, ¿no? Sí. Más cerca de la gente. Exactamente, esa es la idea porque mi pensamiento es que hay que hacer una política más humana y ese es otro que yo vengo diciendo desde que me metí en cuestiones políticas. Siempre le he dicho que debemos apostar por una política más humana. Todos queremos la prosperidad y esto y queremos vivir más cómodos y todo, pero primero tenemos que pensar en la gente. Entonces, a mí me gusta que la gente me tenga confianza, que se me acerque, que saben que me pueden hablar, que pueden decirme sus problemas, lo que les está pasando. Además, es muy divertido para mí. Me nutro de todo lo que ellos dicen, para mi personaje como artista también, ¿no? Y hay una corriente de simpatía, de entretenimiento, de confianza, de amistad. Yo lo disfruto muchísimo y es una fiesta. Entonces, los que vienen conmigo es mi gente más cercana y saben ellos cómo trabajo. Yo no le tengo miedo que me vayan a hacer algo porque a mí la gente me adora, como decía Cholo, ¿no? A mí la gente me adora. Entonces, por eso no necesito guaruras ni nada de eso, ¿no? Afortunadamente, hay ese cariño y la cultura de nosotros los yucatecos es tranquila, ¿no? Hasta en estas cosas. Y me gusta la convivencia, me gusta... La gente me pasa sus quejas, ¿no? Me habla de su problemática cuando voy caminando con ellos. Y venía yo desde el 2006 y puse la moda del Tina Móvil. Y luego lo repetí en mi campaña de 2018. Cada vez que estoy de campaña siempre uso mi Tina Móvil. Y ahora oigo que hay Rini Móvil y Xochimóvil. Y todos ya sacaron su móvil. Pero qué bueno que fuiste tú el que lo dijo, porque luego dicen que no es cierto, que yo lo invento. Tú fuiste testigo de ese Tina Móvil. Sigo utilizando en esta campaña mi Tina Móvil cuando voy a los municipios, cuando voy a las colonias. Y la gente, como tú dices, y me dices muy bien, abren la puerta de su casa y salen. Sí, es que eres muy cercana, les inspira mucha confianza. Y vienen a platicar y se arma ahí, ¿no? Y es muy divertido, muy divertido, la verdad. Me gusta, lo disfruto mucho. Y en las campañas también te hacías acompañar por animales. Entiendo que tienes gatos, perros, gallinas, de todo en casa, ¿no? Y me acuerdo que también salías con una perrita, ¿no? Sí, salía yo con una perrita amarrada, con una soga. Que ella representa el compromiso que tengo con los animales. Porque soy ambientalista y protectora de los animales. Mi causa son los animales. Todo. Yo, donde yo puedo ayudar, me gusta. Me gusta ayudar. Viejitos, enfermos, mujeres. De todo, ¿no? De todo donde haya necesidad y pueda uno hacerlo, pues hay que hacerlo. Pero los animales es mi causa, ¿no? ¿Con cuántos vives? Tengo 12 perros, 8 gatos, 2 gallinas, un pavo y una borrega. Jesús, María José. Oye, un presupuesto. Hasta el día de hoy, mañana puede aumentar. Debe ser un presupuesto importante de la casa, dar de comer a tantos animales. Sí, porque cada quien come entre los grupos de gatos, porque son clanes familiares que hay. Una familia come un alimento, el otro come otro tipo de alimento. La viejita come otro tipo de alimento, los perros uno y así, ¿no? Cada quien, la borrega come su cereal también y los pavos y las gallinas también. ¿Y Don Cholo qué decía de todo eso? Mira, cuando yo lo conocí, no le gustaban los animales, le tenía miedo. Y me decía, a mí me muerden todos los perros, tengo miedo. Me muerden hasta los perros de peluche. Entonces, no le empecé a enseñar con un perrito que tenía yo, que era así, un perrito soltera. Y lo aceptó, pero no se involucraba con ellos. Pero con el paso del tiempo me dijo un día, oye, te voy a pedir un favor. ¿Me puedes enseñar a tratar con tus perros? Sí, le digo, ¿no será que muerden? No, no te muerden, le digo, si te conocen eso. Porque ya lo entendí, me dice, que si te pongo en el entredicho de decidir entre los perros y yo, vas a decidir por ellos. Me van a desalujar a mí. Así es que mejor me adapto. Oye, Tina, ahorita que estamos hablando de don Héctor, que tú sabes, mi familia, y yo siempre le he guardado mucho cariño, como seguramente miles de personas. ¿Cómo era él en el día a día? O sea, ¿cómo era una rutina de él? ¿Se despertaba muy temprano, se despertaba, qué desayunaba? ¿Cómo pasaba el día contigo? Bueno, él terminaba su día a las seis de la mañana, por costumbre, porque los artistas después de actuar, tenemos así como que toda la adrenalina, ¿no? Y cenamos. Entonces no te puedes dormir enseguida. Entonces llega la casa y después de las funciones cenamos, oye un poco de música, se pone a leer. Eso es cuando está tranquila la cosa. O cuando no, tenemos amigos, tenemos invitados, tenemos mucha actividad social. Y yo me acuesto a las tres de la mañana, porque tengo que dar clase al otro día, a las seis. Tú eres maestra. Sí. Me hagan esa de kinder y ejercía las dos carreras, ¿no? Entonces él se acuesta a las seis de la mañana, cuando yo me estoy levantando para irme a la escuela. Y entonces duerme hasta el mediodía, se toma su café, lee el periódico, hace sus notas, para comentar, ¿no? Y después se va a acostar otra vez. O sea, al rato, como a las dos, tres de la tarde, se levanta, se baña, se viste, come, y nos vamos al teatro. ¿También, para no llegar? ¿La primera función? ¿A qué hora? Era a las siete. Pedimos a todos que lleguen una hora antes, pero a nosotros le gustaba a él llegar y tomar su café en el teatro. Y hacer su bomba, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, él me dice, a mí no me importa, cuando ya llegué al teatro, ya, ya estoy trabajando, ya estoy aquí. Él se ponía nervioso, sí, ve que están pasando las horas y vamos a llegar pegado al teatro, no le gusta. Entonces teníamos que salir temprano y no hacía nada, en el día no hacía nada más que descansar para llegar entero a la función. ¿Y el fin de semana, por ejemplo? Lo mismo, porque cuando más trabajo teníamos... ¡Híjole! Sí, nosotros fue una vida de trabajo, 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 no más eso hacíamos, trabajar, como no tuvimos hijos en común. Y yo no tuve hijos, él sí tuvo hijos, pero yo no. Pero era, como te explico, muy tranquilo, ¿no? Esa impresión siempre me dio. Ahorita vamos a seguir platicando. Vamos a seguir platicando con Tina Tuyou, con Yasmín López. Quédense con nosotros. Ahora regresamos. Bien, estamos de vuelta. Tina, ¿qué tanto pudo influir él? Ahora entendemos cronológicamente que tú participas en la elección del 2006 como candidata a diputada y él el año siguiente como candidato a gobernador. Así es. Pero, ¿quién jala a quién al tema político? ¿Él te convence de ser candidata a diputada? ¿Tú lo convences a él de ser candidato a gobernador? ¿O es algo que se dio de manera espontánea? ¿Cómo pasó eso? Bueno, mira, la verdad te lo voy a confesar. Mucha gente me ha hecho a mí la culpa que yo lo metí a él en eso, ¿no? Que tú lo empujaste. Que yo lo empujé. Tina podría ser, ¿no? A Cholo, pero Yasmina, a Don Héctor, ¿no? Porque Don Héctor era un señor que tenía un carácter. Y entonces a él no lo podías venir y manejarlo como tú quieras. Tenía un carácter fuerte. Y a mí me quería mucho y me adoraba y todo. Pero había que respetar eso. Y era un señor mayor que yo, con de otra generación. Entonces tenía yo que tener prudencia, ¿me entiendes? No es un señor que va a hacer lo que me dé la gana. Entonces a mí me encargaron que lo invitara. Entonces el jefe me dijo, te encargo eso. Y entonces le dije, no va a querer, tú díselo, te lo encargo. Entonces llevé la propuesta a Don Héctor y me dijo que no. Y entonces le dije, está bien. Y pasé el reporte de que no quería. Y como a los dos, tres días de eso me dice, oye, ¿y aquella invitación que me hiciste para ser candidato sigue en pie? Pues sí, le digo, si todavía se puede, yo sí quiero, me dijo. Ah, lo pensó. Sí, se tomó su tiempo para medirlo, ¿no? Y este, yo sí quiero. ¿Y por qué decidiste que sí, le dije? Y me dice, mira, yo toda la vida hablé de política. Y siempre tuve invitaciones para hacer política. Claro. Pero nunca quise. Mi trinchera era el teatro. Pero me quedé con las ganas de hacer eso. Hacerlo en la vida real. Y me dice, y lo voy a hacer. Y llegó el tiempo en que tengo la edad de hacer lo que me dé. Me chingada gana. Pues sí, con toda esa trayectoria y todo. Puedo hacer lo que me dé, me chingada gana. Entonces, pasé el reporte de que aceptó. Pero, este, y se hizo. Ay, qué maravilla. Se hizo, claro, que fue una campaña que, en realidad, la campaña para gobernador es aérea, ¿no? Es más de medios y todo. Entonces, no le exigimos tampoco a él que llevara una campaña normal de que tenga que viajar mucho. Porque esto es matado, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, diseñamos una campaña de medios para él. Ok. Para que pudiera participar. Y él estaba feliz. Hacía sus, este, sus ruedas de prensa los lunes. Pasaba su informe de las cosas que estaba haciendo. De cómo veía Yucatán, ¿no? Y te cuento una anécdota muy graciosa que sucedió en una de esas famosas entrevistas de rueda de prensa de su proyecto. Estaba de moda el problema del aborto. Ok. Que si iban a aceptar la ley o no de legalizar el aborto. Entonces, el PRD había, este, estaba, decían que estaba favoreciendo a este tema, que así era, ¿no? Pero era una cosa muy espinosa en ese momento. Entonces, le preguntan a él en una rueda de prensa, le dicen, Don Héctor, ¿qué opina usted del aborto? Dice, ¿no? Y dice él, no, pues a mí no me parece bien. Yo, la verdad, nunca me haría un aborto. ¡Qué chispa! Rapidísimo. Yo, la verdad, nunca me haría un aborto. Y fue una carcajada de todos allá. Y así era él, ¿no? Que siempre certero, siempre prudente, no hablaba de más, pensaba muy bien lo que iba a decir. Era un señorón. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué oportunidad de haber estado como pareja de una leyenda para ti! Y dime una cosa, porque luego hay la confusión entre los que nos ven. Tú no te retiras del medio ambiente, nunca te has retirado, incluso en las candidaturas que has tenido o en esta, tú continúas, hiciste una serie biográfica también de tu vida. O sea, que, este, entonces, te tenemos en la parte artística, te tenemos, este, sin problema. Sí, sin problema. No he dejado de trabajar. Mucha gente me pregunta eso. Y siempre trabaja. Porque estaban acostumbrados que me veían en el teatro 363 días al año, ¿no? Solo el 25 de, 24 de diciembre y el 31 de diciembre eran los únicos días que no trabajábamos de reto todo el tiempo. Entonces, me dicen, ya no trabajas, siempre trabajo, les digo. Porque eso de los panuchos y salbutes no me salen bien. Esa parte. Creo que el teatro sí, mejor lo sigo haciendo el teatro, les digo, se ríen mucho, ¿no? Sigo, sigo activa, siempre creativa, inventando cosas nuevas. Y, este, tengo, en este momento tengo una, lo que pasa que me metí en una producción de una serie de televisión. Y eso lleva mucho, mucho, mucho tiempo. Ok. No es, porque es una, es una propuesta innovadora, algo que no se había, no se había visto en ningún lado, la verdad. Técnicas nuevas, es una mezcla de cine con televisión y teatro y así, es un concepto muy padre, muy padre. Se llama La Biotina to You y esta es una producción del maestro Rommel Treviño, que es mi socio y es este, el director de escena. Ok. Él es cineasta y entonces aplica sus cosas de cine para que se vea más lindo, ¿no? Ah, qué bien. Sí. Y yo hice el libreto. Magnífico. ¿Y dónde vamos a poder ver? Ya, ya se estrenó, en el mes de diciembre se estrenó y este, con mucho éxito, la verdad, pero en la primera temporada fueron seis capítulos y en esta, actualmente, dándome mis escapadas, estoy grabando la segunda, este, temporada. Muy bien. Que va a salir próximamente, nada más que termine la campaña. Sí. Para que yo pueda terminar de grabar y este, y vamos a completarlo. La Biotina to You la van a repetir porque la gente ha ido, gente, te lo juro, hasta me mandan las fotos, las secretarias. Miren, gente que vienen a quejarse, que por qué quitaron el programa, que lo quieren seguir viendo. No lo quitaron, lo van, terminó la primera temporada. Va a haber segunda temporada, no más que termine la campaña política. Sí, me regreso a grabar. Se transmitió a través de... En Teleyucatán, lo que antes era Canal 13, de Avenida Pérez Ponce, porque hay otro, ahora hay otro que se llama Canal 13, que está en Insigná, pero no es allá. Nosotros estamos en Pérez Ponce. En Teleyucatán. Sí. Oye, Tina, y ahorita que hablabas de la figura de Andrés Manuel como la persona que te invitan en el 2006 y que de ahí es que se le hace extensiva la invitación a don Héctor en el 2007, dime una cosa, ¿cuál es tu opinión hoy del trabajo que ha hecho? Por fin llegó a ser presidente después de su tercer intento. ¿Cómo sientes que lo ha hecho, Andrés Manuel? ¿Te ha gustado verlo como presidente? ¿No? Pues mira, la verdad te voy a decir que como yo llegué a él por invitación y tuve la oportunidad de trabajar con él después del faraude electoral del 2006, porque fue un faraude electoral, oye, iba ganando y se apagó toda la república, no sé si te acuerdas, hubo un apagón general y cuando regresó a las computadoras ya le habían dado el gane a Calderón, ¿no? Sí. Entonces, él al otro día valientemente siguió haciendo campaña y aquí en Yucatán la verdad la gente no lo conocía en 2006, nadie sabía quién era López Obrador y entonces él sabiamente empezó a trabajar en Yucatán, empezó a venir, empezó a venir y me jaló a trabajar con él y me dijo quiero que me acompañes en él y empecé a viajar con él y entonces tuve la fortuna de viajar en su camioneta. Entonces íbamos Nico, que era en ese momento su chofer, don Andrés y yo, íbamos platicando de política y le hablaba yo de cosas del teatro, le contaba el chiste, le cantaba la canción de la campaña, y entonces hacía más agradable el viaje, entonces llegamos al evento y me decía él, tú sales a hablar primero y yo después, entonces yo le caliento al público, le hablo de quién es él, de su figura, de su proyecto, que nos conviene y eso, ¿no? Entonces luego sale él y presenta sus propuestas y su discurso y nos iba muy bien la verdad porque abrí la puerta de Yucatán para él y me daba mucho gusto, el proyecto era para mí personal, era que él llegara, después seguimos luchando en 2007, hicimos la candidatura con don Héctor, seguimos trabajando, el gobierno legítimo, primero el Frente Amplio y luego el gobierno legítimo, ¿no? Pues logramos que llegue, yo feliz y orgullosa, nunca le pedí después ya presidente, nunca le pedí nada, nunca me dio nada, pero no se trata de mí, se trata de que era el proyecto que él llegara, porque él, a través de él, se hicieron las obras que le dieron beneficio a México, esa es mi satisfacción, ese es mi gusto, de ver que no nos equivocamos, porque lo hizo bien, lo está haciendo bien, porque todo su gobierno nunca pidió prestado dinero. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles serían para ti los dos, tres mayores aciertos? Veo que estás contenta con la presidencia de Andrés Manuel, ¿cuáles podían ser sus dos, tres aciertos que tú más destaques? Ya dijiste uno, no endeudar al país, ¿qué otra tú registras? Claro, solo con que no nos haya metido en más deuda eterna, ¿no? Eso me parece buenísimo, me parece muy bien el apoyo que se le dio al cine mexicano, porque como artista pues hay satisfactorio, ¿no? Porque es un renglón que el arte está un poco olvidado, en general, siempre como que, y entre, toda área del arte tiene su propia problemática, pero la del cine siempre ha sido como más grave, y menos atendida, ¿no? Entonces, él hizo algunos ajustes ahí a la ley para ayudar al cine, y como ser humano, yo siento que está cumpliendo él con lo que dijo, que se va a ir con la frente muy en alto, porque lo hizo bien, lo hizo bien. Y si tuviéramos que señalar una autocrítica, o sea, reconociendo también que no todo... Que no todo es bueno, sí. Pero si tuvieras que señalar dos cosas que aún no haya cumplido, que le faltó cumplir, ¿cuáles pudieras tú señalar? Nos tocó, yo entiendo, ¿no? Que nos tocó una época muy difícil porque le tocó pandemia, y en eso, desgraciadamente, no había, y creo que tendrá que hacer una ley que hable de esto, ¿no? No había un fondo de emergencias para una pandemia, porque no es lo mismo una epidemia que una pandemia, y que nos rebasó a nivel mundial a todos, no es problema de México, fue problema de todos, en el mundo entero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahora un problema de salud grave, porque estamos todavía en pandemia, aunque no estamos en los picos ahorita, pero la enfermedad continúa. Entonces, es importante que reforcemos más la salud. Ok, eso es un pendiente, digamos. Sí. Y otro que me digas que te venga a la mente. Pues la verdad, como tú dices, ¿no? Todo es miel sobre hojuelas, y parte de mi modo de ser es que, como digo lo bueno, digo lo malo, lo justo es lo justo, ¿no? Claro. Y no es acusar ni hablar mal de nadie, porque no se trata de eso, sino que de aprender de nuestros errores. Entonces, pienso, es una opinión muy personal, pienso que el problema del suelo de Yucatán, que es como son cuevas por abajo, ¿no? El agua de los cenotes, la contaminación, que se hace obra, pero no se cuidó lo suficiente este renglón. Te refieres a lo del Tren Maya, ¿no? Sí. Que debió ser con más cuidado. Es un magnífico proyecto, eso de, nos va a traer, ha traído trabajo y esto, pero tenemos que cuidar eso. Si en toda ocasión que hagamos obra, vamos a pasar por encima del orden de la naturaleza, pues nos vamos a echar el planeta, ¿no? Claro. Y luego, ¿dónde vamos a ir? Nos van a cobrar, porque entonces se contaminan las, se contaminan las aguas del cenote, se contaminan las aguas, y Yucatán es bendito porque tenemos agua, haces un hoyo. Y la tienes aquí. Y tienes agua, pero hay lugares donde no hay agua, ni poca, no hay. Oye, Tina, y por ejemplo, Claudia Sheinbaum habla de continuar muchos de los proyectos que él, pues por falta de tiempo, como tú dices, viene una pandemia y todo, y ella le dice, el segundo piso de la 4T, ¿no? Cuando tú ves las propuestas de Claudia y la vinculación que tiene con Andrés Manuel, tú, en un comparativo con Xochitl, ¿qué pensarías? ¿Tú crees que lo puede hacer mejor Claudia Sheinbaum que Xochitl? ¿O es mejor Xochitl que Claudia? Digo, ¿a quién confiándalas? Sí, a quién confiándalas. Es que, yo creo que Claudia sería una continuidad, en un modo de gobernar, por decir, por un estilo, porque entiendo que los que estamos, porque una cosa es ser morinista y otra cosa muy diferente es ser López o barradurista. Claro. O ser perredista, o ser lo que sea. Son diferentes cosas. Entonces, creo que Claudia es una persona muy cercana y muy identificada con el pensamiento de la 4T, que lo cree. No es nada más que llegó a ver qué chupa ahí, sino que ella ya tiene... Cierto. Sí, está incongruenta en su pensamiento político, es como el de Andrés Manuel. Y esperamos que sería una buena continuidad del trabajo que se está haciendo, un mismo estilo de gobernar, que no nos vuelvan a endeudar otros seis años, pues estaría muy bueno también, por ejemplo. Claro. ¿Y en el cuadro comparativo con Claudia y Xochitl? Y Xochitl, pues Xochitl, mira, pienso que es una mujer que tiene el deseo de hacerlo, que lo cree también, que lo puede hacer, que tal vez su contra sería que hay mucha gente que no la toma en serio, pero eso es que es su personalidad, no es que no hable en serio, ¿no? No dice, ah, no, tú se acuerdas de chicle, que sí, no sé qué. Bueno, pues eso fue personalidad o le quiere poner ese toque a su personalidad, pero que es una mujer inteligente, es una mujer inteligente. Sí, correcto. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y ahora continuamos sin tanto show. Ya se puso buena esta entrevista. Qué bueno que debes estar abierta, tan sincera con tus expresiones, te agradecemos muchísimo esa confianza. Y bueno, dinos, en este caso, con la campaña que se está desarrollando ahorita, si tuvieras que hablarme de dos, tres propuestas que tú tengas así muy clavadas con impulsar por poner en la agenda esta discusión, ¿cuáles podrían ser? Bueno, definitivamente que las que le voy a dar prioridad, porque pienso que son de las más importantes, porque todas son importantes, es que la seguridad. Nosotros los yucatecos nos gusta nuestra vida tranquila, que puedes salir, que vivir, nuestra tranquilidad, a eso estamos acostumbrados. Ahora estamos padeciendo el embate de que llegan muchas familias nuevas a vivir a Yucatán, que está bien, ¿no?, porque vienen a disfrutar de nuestras bellezas y todo de Yucatán, que bueno, pero no estamos preparados para recibir así de golpe tanta gente. La ciudad no está creciendo ordenadamente, ¿no?, entonces sí es un problema. Y mientras más gente seamos, más elementos necesita la seguridad. Claro. Entonces no podemos bajar la guardia en ese aspecto, tenemos que continuar con esta línea de prioritariamente el vivir tranquilos, ¿no? Y yo, inmediatamente después, para mi manera muy personal de pensar, vuelvo al punto de la salud. Porque si nosotros no atendemos esto, se puede volver otro tipo de problemas, porque entonces pueden salir otras pandemias, pueden haber más enfermedades. Entonces necesitamos crear en la gente una cultura de prevención de las enfermedades antes que buscar soluciones cuando ya estás enfermo, que también es muy necesario porque no podemos evitar que la gente se enferme, pero sí que baje los contagios, ¿no?, y hacer campañas. Estuvimos viendo todo este tiempo que tenemos problemas del dengue hemorrágico, gente muriendo por eso, y no vemos en la ciudad que estén fumigando. Eso es para que estuvieran fumigando día y noche, y no se hizo, la verdad. Entonces eso lo pagamos los ciudadanos, porque si se hubiera hecho la descacharización correcta y todas las cosas preventivas para la invasión del Mosco, no nos hubiéramos enfermado. Entonces, con cosas tan sencillas podemos vivir mejor para que realmente este sea el mejor lugar para vivir. Entonces, pienso que es muy importante fortalecer todo lo que es salud y los hospitales que están funcionando, que hayan los alimentos para poder atender a la gente, que tal vez nunca va a ser suficiente, pero sí lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, para mí, la salud, si tienes salud, tienes trabajo. Si tienes trabajo, hay comida, hay dinero, hay ropa, hay paseos. Pero si no tienes salud, no puedes hacer nada. Claro, no puedes planear nada. Nada. Eso es lo primero. Cuando estábamos encerrados, no podíamos hacer nada. Y pedíamos, ay, por favor, que nos dejen salir a trabajar. Correcto. Oye, Tina, y por ejemplo, en el caso, a ti te toca en el 2018 competir para la Alcaldía de Mérida contra Renan. Con Renan. Y ahora, para la gubernatura, ¿qué impresión tienes tú de él? ¿Cómo ha sido tu relación con él? Mira, con Renan, en lo personal, me llevo muy bien. Sí. Somos amigos, nos caemos bien. Siempre que nos vemos, actualizamos las fotos. Y como nos tenemos que ver siempre en la cuestión esta de la entrega de la medalla de don Héctor Herrera. Ajá. Que da el Ayuntamiento de Mérida y él, pues, está sentado hace tres trienios allá. Nueve años. Tranquilos. Así que nos vemos muy continuamente, muy continuamente. Esa esposa es un dulce, un amor. La quiero mucho, me cae muy bien. La verdad, los dos son personas maravillosas. Pero, políticamente, pues, no es tan afín a mi modo de ver. Correcto. Y en el caso, por ejemplo, de Huacho, ¿alguna vez has tratado con él? Él es una persona, entiendo que tanto Renan como Huacho, también les gusta lo de la artisteada, les gusta la música. O sea, son personas que son sensibles al tema del medio artístico, ¿no? ¿Con Huacho has platicado alguna vez? Es que, mira, qué bueno que comentas eso. En Yucatán todos somos artistas. Te fijas. El que no, baila, canta, escribe canciones, hace poesías, toca la guitarra, actúan. Sí. Entonces, siempre tenemos eso, es muy del yucateco, ¿no? Esa sensibilidad del artista. Es, este, muy así. Y yo conozco a Huacho y a su hermanita. Es cantante, es lo de ella. Sí, sí. Este, María San Felipe. Correcto. Ella se pone, este, artísticamente, este, San Felipe, ¿no? Y, este, sí lo conozco, estuvimos haciendo campaña en 2018. Tú estabas en la campaña, claro, de... De él iba para gobernador. Por Morena. Por Morena. Correcto. Con Vila. Con Vila. Y Renan y yo íbamos por presidente municipal. Correcto. Allá estábamos los cuatro. Y, la verdad, este, nos vemos y nos, como, ¿cómo debe de ser, no? O sea, las cosas, por eso somos una civilización, ¿no? Tenemos que, y tenemos que aprender también, tener también una cultura de, de política. Sí. Porque mucha gente en Yucatán se apasionan mucho. Me gusta que sean apasionados. Pero no se peleen, porque luego hay familias que se separan. Cierto. Se dejan de llevarnos y visitan, porque uno está en un partido y el otro está en otro partido. Si te ven yo del PRD, me paso por la puerta de casa de uno del PAN. Ay, mírala, estaba su amigo, está allá. Entonces, se empiezan a pelear, ¿no? Que eso no debe de ser. Hay que escuchar las propuestas de todos, porque también la gente se cierra. Y, entonces, como yo soy del PAN, no me interesa nada de lo que tú... Todo está mal del otro. Del otro. O pasa lo mismo. Y hay gente buena y mala en todos los partidos políticos. En todos los partidos. No es un partido, el malo. Las personas que ocupan, de repente, los espacios, como seres humanos que somos, pues nadie es perfecto. Entonces, a veces fallan las personas, pero los partidos... Es lo que le digo a la gente cuando platico con ellos, que no voten por partidos, voten por personas. Claro. Porque al final de cuentas, el que va a gobernar es la persona, no el partido. Claro. Entonces, votaste por tu partido y luego no te responden. Pero ya lo estás viendo, lo estás viendo, pero es que como es... A ver, me dice la gente. Es que yo soy de tal partido. ¿Y qué haces? Pero me vienen a ver, ¿no? Y le digo, ¿y qué te han dado allá? ¿Cómo te ha ido allá? Nada. ¿Y por qué estás allá, entonces? Ah, porque de hace años, desde mi papá. Entonces, por costumbre están allá. No hay esa cultura de vamos a escuchar a todos los candidatos que tienen que decir. Algo bueno debe de estar proponiendo. Por ejemplo, a Renan le encantan mis propuestas. Sí. Hasta copió lo del vehículo. Ya le copió varias. Anda diciendo de la... Una política más humana, que hace años que la uso, ahora la escuchó y le gustó. Qué bueno. Ojalá que lo haga, como le dije hace seis años. Y le digo que le gustan mis propuestas y las empieza a agarrar para él. Y le digo, me da gusto porque eso quiere decir que mis propuestas son buenas. Claro. Y por eso estoy en esto, porque le pongo la mosca en la oreja a la gente y al político. De que la gente está diciendo, de que la gente está pidiendo, que están necesitando. Yo se los estoy diciendo. Dicen que el mejor halago es la imitación. Así que bueno, el que alguien haga algo, diga algo que lo copió de ti, pues no es nada malo. Sí. Oye, y dime una cosa. ¿Va a haber un debate entre candidatos a gobernador? ¿Qué sabes tú? ¿El Instituto Electoral les está invitando? ¿Las cámaras empresariales? ¿Cómo va a estar? Sí. Hay una que está organizada, que es la oficial, que a parecer va a ser el 5 de mayo. Ok. Pero oí que también nos han comentado que van a haber otros organizados por otros grupos sociales. Perfecto. Ok. Oye, y si alguna persona que nos está viendo se quiere acercar a tu campaña, empezar a apoyarte, a través de dónde puede contactar a tu equipo de campaña, redes sociales, ¿cómo podemos ofrecerle a la gente que nos está viendo? Bueno, pueden localizarme y también pueden seguir toda la campaña, lo que hacemos. Estamos en Facebook como Tina Tuyup Gobernadora y también en Instagram como Tina Tuyup Gobernadora. Perfecto. Entonces, que te escriban por allá para contactarte. Está rebuena mi página porque todos los días subimos información, ponemos fotos y comentarios y para que todos estén bien informados de lo que estamos haciendo. Y te quiero agradecer que nos hayas invitado a esta agradable charla. Y te felicito también por tu lugarcito. Está muy bonita tu decoración. Gracias, Tina. La verdad es que hemos hecho este programa. Yo ya cumplo nueve años de haberme retirado de la política y, pues, aunque estoy vinculado a nivel empresarial en el tema del Enequén y de volver a poblar nuestro estado del Enequén, recientemente estoy volviendo de Tanzania, donde resulta que ahora ellos que se llevaron nuestras plantas, ahora ellos son la potencia igual que Brasil y nosotros estamos en la lona en el Enequén, ¿no? Pero bueno, pues, estamos trabajando. Esas son malas elecciones que se hacen, ¿verdad? Sí, malas elecciones que en su momento se hicieron. Que no se piensan exactamente, no piensas a futuro. El secreto de un buen gobernante es ver futuro, lo que va a pasar, lo que va a venir. Por eso previenes. Antes de que pase tal cosa, vamos a hacer esto, ¿no? Y mucha gente abandonó el cultivo. Justo ahora que en Europa, especialmente Europa, Estados Unidos, están deseando cada vez más este tipo de alfombras, que son alfombras naturales, que son biodegradables, no son sintéticas. Pues fue la época de oro de Corrimex, ¿no? Exacto. Yo era niña, todo era de Enequén. Todo, las bolsas, zapatos, las famosas alfombras. Bueno, había de todo, el hilo de Enequén estaba. Pues bueno, todo eso está volviendo. Y ahora que está volviendo, resulta que en Yucatán ya no hay. Entonces es increíble. Entonces estoy metido en eso. Y este programa surge como ese interés que siempre he tenido, pues bueno, en ser un colaborador, un agente de cambio, de cosas que se pueden difundir. Y por eso es que inició este programa, por un deseo de que muchas personas que, gracias a su confianza como la que me das, pues podemos tener este tipo de charlas agradables, que la gente conozca a la persona, más allá del político acartonado, sino que conozca a la persona, y yo creo que eso es lo que, el rol que está cumpliendo este programa. Sin tanto show, así se llama el programa. Sin tanto show, sí. Así conocerlos. Es que así tiene que ser, porque ya esa onda así de que nada más en campaña me llevo contigo, y luego cuando ya estoy en Palacio, no me acuerdo, y vivo a Puerta Cerrada, o si no se puede gobernar. Es cierto. Por eso estamos muy agradecidos de que hayas estado con nosotros. Si te parece, vamos a dejar en el programa, vamos a poner todas las redes sociales para que te puedan contactar, y de verdad valoro muchísimo que nos hayas acompañado, Tina, y a todos ustedes también, si les gustó esta entrevista, por favor denle like, compártala con sus amigos, suscríbanse al canal, que van a venir otras entrevistas, vamos a seguir muy pendiente de las propuestas de la candidata del PRD, de Yasmín López, Tina Tuyuk. Muchísimas gracias, Tina, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio. Sin tanto show, con Neryo Torres. Una producción de Península TV.